de lo que se espera, con lo cual no podemos pensar que fuese a salir elegida. Dice, ¿es malo para España? No, no es malo para España, es malo para Nadia Galviño y es malo para el gobierno socialcomunista. Y es bueno para lo único que puede ser bueno, para el que hablábamos hace un ratito, para Pablo Manuel Iglesias, que ahora la tiene debilitada, porque parece ser que era como su contra dentro del gobierno, como quien le ponía firme, porque en varias ocasiones había amenazado con dimitir, que yo no sé si es cierto, si no será cierto, si forma parte de la propaganda socialista, que ya conoce muy bien por ser hija de quién es, o en algún momento esos amagos fueron ciertos. Lo que sí que el gobierno de Sánchez, y el mismo Sánchez, queda debilitado, porque Sánchez nos había vendido la llegada de Nadia Galviño al Eurogrupo como si fuese el maná, y el maná no existe. Sí, como la gran influencia de España en Europa. Exactamente. Sí, sí, cuando no se daba cuenta de que era todo lo contrario, es decir, si tú estás dentro del Eurogrupo e impones unas políticas restrictivas, o unas políticas fiscales, o estás imponiendo una bajada de impuestos en toda Europa, tú tienes que seguir ese mismo camino, es más, tú eres el que tienes que dar ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, yo nunca pensé, y yo me alegro de que no haya salido.